Ya tiene un señor. Aquí lo estaba silbando. A mi pájaro azor. El negro está enamorado de su compañero. ¿Es correspondido o no? Creo que sí, porque mira esa barbita que lleva. Pensaba que el niño se iba a chivar, ¿eh? ¿Tú crees? Estará decepcionado y tal, pero no creo que odie a su padre. Yo si fuera estos polis la mantenía vigilada, porque fue muy agresivo. De hecho, habría mirado en el trailer. Ahora salimos y vienen más polis. Bueno, no creo que queden ya, porque matamos a todos. ¿Estamos bien? Claro que estamos. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Bien. ¡Hey, Alex! ¡Mira a quién está aquí! ¡Alex! No te quiere ver. Toda mi vida es una mentira. ¿Todo? Hombre. Con razón. No te preocupes, Leo. Es... Es... Es un poco triste. ¿Has encontrado? Sí, lo vio en los libros. ¡Oh, mierda! En la otra hora se debe sentir súper celoso. Porque su mujer no lo quiere. Sí, este es, uh, Vincent. Es mi nombre. Tengo que decirte lo que se ha hecho. Sí, pero primero, necesitas ir a hablar con Alex. Claro. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Cómo? Es que no entiendo cómo no hay 400 policías aquí. ¿Verdad? O sea, y después de la respuesta que dio a la tía, yo habría insistido en mirar el trailer. Voy a hablar con tu mujer. Porque parecía... No me la robes, ¿eh, cabrón? No creo que se pueda. No me quiere mi mujer, me va a querer la tuya, que está mal. Vale, voy a refrescar un poco el ambiente, porque así no se puede estar. Ah, me olvidé de hablar por teléfono al final. Creo que. Esto es un buen día. Entonces, uh, este es un Shaggy 57, ¿verdad? En realidad, este es un 59. ¡Muy bien! ¡Alec! 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 ¡Spider Boy! ¡Spider Boy! Habría molado que se mire desde tu lado. Sí, pero... En plan, te va a dar el tétanos. ¡Alec! ¡Alec! ¡Tétanos! ¡Va a morir tu hijo! ¿Tú crees? Sí, sí, lo va a pillar un coche. ¡Joder, macho! Te has quedado ahí como muy rayado, ¿no? En plan, se me ha escapado de las manos. Ve a la casa del árbol. Vale. Vale. Ya entiendo. Venga. Venga. Juega a los dardos. Yo aquí no te puedo ayudar, compañero. Luego, cuando tú vayas con tu esposa, yo... Yo jugaré a los dardos en tu casa. Para todo esto no sé si es más fácil, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué bueno soy! ¿No te divierte más venir a jugar a los dardos sin encontrar a tu hijo? Espera. Cuando ya... ¡No! ¡Pero tira para meterme yo en medio! Si es que le he dado, pero... ¡Ah! Nada, el juego es listo. ¡Eh! Las tres al blanco, eh. Ánimo con eso. ¿Ve? Putamente bueno. Venga, cuando... Cuando consigas más de tres puntos a la... A la herradura, hablamos. Deja de hablar con mi esposa, coño. Claro, has clavado un dardo y te crees que puedes clavar el otro ya. Jajaja. 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 Uy, tienes que tener cadera, eh. Este niño es demasiado listo para mí, eh. Un hacha y le corto el árbol. Jajaja. 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 Jajajaja. Jajaja. Jaja. La verdad es que no suena muy bien la moto. No tengo nada más que hacer por aquí, la verdad. Me he tomado un cigarrito, una cerveza... Ni se te ve ya, no importas tú. Ah, qué bonito. A ver, es que lo quiere, solo que está muy decepcionado con él. Te amo, hermano. Te amo mucho. ¿Quieres jugar un poco de básquetbol? Sí, claro. Pero sabes que soy mejor que tú, ¿verdad? No, no. ¿Quieres hacer movimientos? Eso podría ser divertido, pero quizás deberíamos ir. Oh, vamos, solo un juego. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Llegan 40 coches de policía. Yo creo que es más apremiante el escapar de la cárcel, pero bueno. No sé para qué me pides que te la pase. No sé para qué no te quiere tu hijo. Ahora ya no me deja tirar. O sea, chupón, dámela. Estamos jugando contra ti. ¿Para qué me invitéis? No, tío. Ah, no sé. O sea, que estamos jugando contra ti. ¿Cuándo has estado, eh? ¿Pasas a ser tu hijo, macho? Sí, sí. Es que quería tirar yo también, que tú has tirado. Mal padre. ¿Qué coño le pasa al niño? Ayudad a Ali. Ahí está, vale. No, 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 no. ¡No, es mi hijo! ¡No! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Eres cruel! Vale, cuando lleguemos a tu casa me voy a follar a tu esposa, o sea, que lo sepas. ¡Qué cruel! ¡Me ha robado a mi hijo! ¡Me ha robado el momento bonito con mi hijo! ¡Ahora te va a querer a ti y no a mí! ¡Qué puto! O sea, tú trabajabas para Harvey. Y ahora lo vas a violar mientras... ¿Qué estás haciendo con cara de psicópata? Me ha salido lento el niño. Disculpe, lo has apretado mucho antes. Tiene problemas de movilidad. Le has roto las costillas antes. ¿Vos metió un mate? No sé. Pero antes cuando lo agarraste lo dejaste mal, eh. Sí puede, sí puede. Se mueve mal ahora el niño, me lo has dejado mal. ¡Aleks! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Voy a poner las cosas blancas. Voy a ir a la siguiente. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Desde tu pantalla también se ve... ¿Cómo? Hostia... Que si no se veis hermanos... ¡Aquí vamos! ¡Hombre! Venimos del mismo orfanato. A lo mejor cuenta, ¿no? Tienes que un poco... Un poco de retarde. ¡Ah! ¡Te vas a echar un kiki! ¡Qué cabrón! ¡Hombre! Tú... Has... Has... Me has robado el momento... El momento bonito con mi hijo, pues ahora... Me voy a tener un momento bonito con mi mujer. Lo que pasa es que no me acuerdo dónde estaba mi casa. Vas a intentar tener otro hijo, ¿no? Claro, para... Para que este sí que me quiera. Ya que me robaste el mío. Te me ha pegado el mongolismo en los pases, eh. ¡Ja, ja, ja! Los dos andáis mal ahora. Niño, ven, que te voy a terminar de traumar. ¡Ja, ja, ja! El trauma absoluto. Ya me estoy aburriendo, Juan de Almasque, por favor. ¡Ja, ja, ja! Cuando cogiste al niño para... Para ir en la canasta... Firmaste un compromiso. Linda. ¿Tienes una idea de dónde está? ¡Bien! ¿Qué quieres con ese maldito? Necesito encontrarlo. Estoy seguro de que sabe dónde está escondiendo. ¿Lo ha visto últimamente? Sí. Está trabajando en ese nuevo sitio de construcción en la ciudad. Ok, bien. Necesito que estés listo para ir al país de pronto que vuelvo. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. 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 Por favor, ¿tienes aún ese pie? Sí. No. Espera. Esta es igual de criminal que el marido, eh. O más. O más. Yo creo que esta trabaja para Harvey. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora me mata, no? Aquí vas. Yo prefería que estuviéramos follando, la verdad, pero bueno. Es lo que te voy a decir. O sea, vienes aquí y pierdes los diez minutos en un par de besitos. Vaya gay. Ahora, ahora. Y se ve la cara del niño traumatizado mirando por la ventana y a ti sujetándolo para que vea. Es decir, os empiezo a mover la caravana. ¡Ching, ching, ching! Y la madre, en plan, teníais que volver tan rápido, hijos de puta. No tiene cara de pinchito, eh. Yo creo que no has mojado el churro, eh. No. Es que estaban a punto y vino el niño. Y claro, se corta el rollo. ¡Qué bueno el momento de la canasta! ¡Hijo de puta! ¡Me robaste a mi hijo, cabrón! Ahora, cuando vayamos al otro y sea el momento de tocarle la barriga a tu mujer o algo, le daré una patada. Mataré al bebé antes de que nazca. Joder, qué cruel. Me he pasado un huevo. Marcarse un farol estilo Vincent. Venga. ¿Y si no estamos de acuerdo, ninguno de los dos? Pues, no sé. Vamos a probar. Vale lo que quieras. Ah, no se puede, ¿no? No. Vale. ¿Quieres amenazar? Eh, lo que tú decías, compañero. Yo me voy a marcar un farol. Vale. No pide la información ni hostias. No, no. Mejor espero que te construyan el código, hombre. Qué chuletas. Oye, estos chicos deben ser sin ... Mal que al final el violento era yo. Deberíamos llevar el casco. Deberíamos llevar ... bueno. Da igual. Vale. Elegiste al tío desnudo De la leche Porque iba a ser el violento Y al final el violento era el mío Que nadie entre ahí Vale Estamos buscando al tipo aquel No veo a nadie Ah, ahí hay alguien No se puede subir ¿Aquí arriba? Sí No deberíamos haber tirado el casco Somos más sospechosos sin él Vale, yo creo que hay que venir por aquí Sí o sí Que no hay nada en el otro lado ¿Qué edificio están construyendo que requiere esa...? Ah, no soy... Es que si te fijas está todo en obras Sí, sí, sí Vale, yo pensaba que esto eran como troncos Pero no, creo que son tuberías Sí, se cayó un meteorito aquí Aquí hay un tío, eh Aquí también, pero no pude hablar con él Aquí sí Vale ¿Puedo preguntarte una pregunta? ¿Puedes ver que estoy ocupado aquí? ¿Qué es tu trabajo aquí? Oh, yo vivo en un maldito Hasta que mis brazos se rompen Suena fácil No, tú me estás diciendo Como dije, estoy ocupado aquí Estoy buscando a alguien ¿No te hablaba? Sí, me sabía dónde está el capataz Pero no me lo quiero decir Este tiene pinta de capataz Al final no le pude llevar Un alcohol a Ken No Pero está hablando con el capataz Dale Ah, no No funciona, qué cabrón Juan Juan, venga aquí ¿Quieres que te reviente? Venga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé dónde estás Ah, vale, aquí Te voy a reventar, eh Pero no aproveches Que tengo el culo de fuera, eh A ver, a qué botón le hay que dar No lo sé No sé a qué le... Ah, vale Ah, con mando esto es más fácil Que con el puto teclado Una polla, tío Yo con teclado no puedo, eh Con mando Con teclado esto es dificilísimo Con mando es mucho más fácil Darle al botón rápido Es solo mover el puto pulgar Yo tengo que mover todo el brazo casi Si quiero ir rápido Ah, mi hombro Ah, lo tienes súper fácil, cabrón Que no sigue una polla, cabrón Si está igualado De hecho, tú puedes más que yo Sí, pero me estoy cansando rápido Y tú solo tienes que seguir rápido Claro, claro, sí Vamos a acabar en la puta vida Trabajas para Harvey, ¿verdad? Si yo que se ve esto Me pongo una macro Y pones el teclado de turbo Ah, no puedo Mi brazo No, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Ah No Esto es ridículo Dejámoslo que empate No, yo voy a ganar Tengo que ganar Si no, ¿qué sentido tiene todo el esfuerzo que he hecho hasta ahora? Que no vas, que no vas Que se ha quedado pillado Sí, claro La excusa porque eres un perdedor No Tío, se me canso el brazo No pude seguir No, pero no es justo Tú solo tenías que mover un puto dedo Yo tenía que mover el brazo entero Cabrón, ¿pero por qué? Porque no vas haciendo Porque el pulgar es rápido Pero el subir Un dedo no Vale No, no, no No creo que terminen nunca Vale, queda demostrado Tú eres el mayor pajillero Bueno Oh, voy Pues ahora me doy el brazo Sí, sí Ah, Dios Pues si hubiera ganado Sería un dolor dulce Pero como encima perdí Es en plan ¿Para qué? Debe ser este ¿Qué cabrón? ¿Ves? Un cascote mío habría ayudado Que este tío no me reconociese Uh, se ha cagado, eh El cabrón Hostia O sea, yo tengo que correr Y tú el ascensor ¿Qué hijo de puta? Super épico Vale Vamos ya Mira, ves Estoy a punto de pillarlo yo solo ya Joder, ¿cómo corre? Corre como el doble de rápido que yo En serio A ver, porque tendremos que llegar a la foto Y allí lo tendremos que tirar Oh, no Cajas de cartón Debo cambiar de lugar ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado por aquí al lado? Aquí va a morir gente Esto está genial Hecho a nivel cooperativo, eh Sí, sí, sí La verdad La verdad hay que reconocerles Que aquí se lo curraron, eh Sí Y el otro también te digo Va a perder su trabajo Después de hoy, eh Vale Vamos allá O sea, que va a ser un banquero Qué épico Sí, ¿verdad? La verdad es que sí O sea, este aún Pero La verdad es que no sé ni por dónde O sea, veo dónde está Pero no sé cómo ha llegado esto ahí Hostia Voy a Estoy viendo Sí Mierda Cabrón Se ha ido para arriba ¿Tú estás también subiendo? Sí Estoy encima del ascensor Guay, guay, guay Ah, pensaba que él estaba Vale, eras tú, eras tú Él está dentro del ascensor Y yo encima Sí, sí, sí Hombre, tenemos que preguntarle por Harvey Sería tontería venir Matarlo e irnos, ¿no? Es un poco en plan, ¿pa' qué? Lo matamos Dime No, precisamente a este que sí que trabaja para Harvey Sí, sí El primero que sí que trabaja para Harvey No, pero no sé Llegamos, lo matamos Y le preguntamos a Harvey ¿Dónde está Harvey? No hay nada aquí, yo creo Ah, no, por arriba, ¿no? Yo no he visto nada Vale Será cuestión de venir por aquí, supongo Hostia ¿Por dónde has ido? Ah, la puerta Y a la izquierda Ah, sí, sí Pues mira que llegué hasta aquí No pensé en esto Vale, no quiero correr aquí Ahora ya sí Hay una buena hostia, ¿eh? Sí El tío ha oído muy bien, o sea, ya Adiós No sé dónde estará ya Hombre, tanto, tanto Seguro que va a salir Seguro que va a salir lo cabrón de una esquina Y me va a emboscar Va a estar en el váter Ya verás Va a estar en el váter Vale, no me esperaba esto, ¿de acuerdo? Guardan birra los cabrones ¿Más birra? ¿Se montan fiestas aquí o qué? Sí, sí, sí Vale, ha de ser este Ahí está ¿Dónde estaba? En el otro contenedor Venga Deberíamos haber estado juntos Tendrías que haberte quedado tú delante de la... Delante de la puerta, ¿te imaginas? Y chocas con él ¿Qué cabrón? Sí Vale, vamos a tener que usar la... La mierda esta Vale, ¿subes tú o subo yo? Sube tú, sube tú Que... tu colega Es tu colega, dice Te he quitado... Te he quitado a tu hijo No te quiero quitar el mérito Cabrón Lo que pasa es que no sé ahora como... Ah, vale Para, para No puedo... Tienes que bajarlo del todo Para que me deje Ahí está Vale Persecución a toda velocidad No des la espalda En cuanto das la espalda es cuando te pillan No me gusta, ¿eh? No me gusta No... Es que lo sabía Me cago en la puta Y además estaba súper... Súper obvio el cabrón No veo nada No, de este a tu lado no Este habría sido un buen momento Para dispararle en una pierna ¿Cómo? Gracias Laura, interceptalo Sí Hostia ¿Qué te ha pasado? Me he caído un poquito Hasta aquí el grúa va, tío Vale, estoy viendo Vale, pero el tío no tiene salida Ah, bueno, a lo mejor lo ayudan sus colegas, ¿no? A salir No lo sé Yo solo sé que he activado esta mierda Sí Vale Vale, vale Lo tienes, lo tienes Bueno, lo tengo, no Yo creo que va a escapar por ahí, ¿eh? Sí, pero bueno No, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Ahí estás Ahí estás Ahora que no te mate, ¿eh? Estoy en ello Estoy en ello Antes de matarlo Pregúntale dónde está Harvey Hostia, hostia Antes de que te mate Pregunta No me puedo mover Vale, llevaba todo ese rato intentando moverme Pero no me A veces no me dejas No, le estaba dando a moverme No me dejaba Espero que no perdamos por culpa de que no me he podido mover Antes, antes de matarlo Dile dónde está Harvey Aquí, aquí hay algo para interactuar Pero no puedo Vale, ahora Ojalá, vaya mierda, macho Que parece que me está dando, cabrón Qué lento que eres Sí, hago lo que puedo Help me Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos ¿Pero qué? Vale, ahí Yo no sé qué le ha pasado a mi personaje ahí, ¿eh? Ha dicho ¿Qué hago? Le doy un puñete a hacer una patada No me decidí Hostia Eh, qué cámara más mierda Sí, es muy raro Los Sims Vale, da la vuelta Da la vuelta Llévalo hacia... Ah, no Espera Vale Sí Creo que esa va a ser la clave Qué triste... Eh Mierda, macho Qué triste, coño Vale, ahí está Ahí está, ahí está ¿Qué piensas, Hugo? Antes que se me escapó No pensé que le fuese a tener que dar al botón izquierdo Entonces lo que tal vez... A veces hay unos cambios raros entre un botón y otro Sí, sí, sí Vamos a tirarlo? Ahora seguro que lo tenemos en plan de para tirarlo Ah, pues no Pensaba que lo íbamos a tener Tiene pinta, tiene pinta Ahora lo ponemos al borde Wow Me he hecho gracia el Wow ¿Sabes qué? Vamos a ponerlo aquí por ahora ¿Sabes qué? Vamos a desatar Uh, lo vamos a tener que asustar Me gusta Vale Vamos Vamos a usar la linterna Espérate, espérate Esto es lo más peligroso Una linterna La voy a enfocar a las pupilas Se te van a contraer ¡Hostia puta! Oh Hostia Hostia Tío, era de broma Era para que le echaras luz Vale Uh Una cartera Voy a leerme las fotos de sus niños Pues me voy a quedar tu dinero Después de lo otro se quedado corto la verdad Pensaba que con las llaves se las iba a clavar un ojo Hostia puta Yo he cogido una pistola de clavos Si si hay una palanca y un soplete pero el soplete es más épico A ver ven pon las rodillas No el que no tiene huevos eres tu ahora Oh que mierda Bueno pero yo ya no tengo el soplete y se lo voy a enseñar y le voy a decir Este es tu soplete y lo voy a tirar Hostia Not the dick Te voy a pegar un par de hostias Empujarlo a amenazar a hablar Oh lo que yo he dicho Lo que yo he dicho Rangu Lo vamos a poner al bordecito Primero quiero ver lo que hace la palanca Vale No se si vas a poder No le puedes quitar ya Que pena En fin Si tu muévete ya verás que Oye te has colocado en mal sitio Juan Si 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 Yo no me ponía como ti Desconectado has perdido la conexión con el otro jugador Juan Yo estoy si Vale he perdido la conexión con el otro jugador según esto Comprueba tus ajustes si Cargando A way out Hostia puta Me he perdido lo más épico A lo mejor ahora puedes probar lo de los clavos Vale me re invitas Espérate que está cargando Si Juego online Que raro tío Mucho Mucho Vale supongo que como llevamos tantas horas seguidas No se Se han quedado dormidos En algún momento los servidores Petando Si Plan tienen a Tienen a un esclavo dándole ahí una manivela Para generar electricidad todo el rato Y se le ha cansado el hombro Vale Invitar A rank Vale Aceto la invitación Y Ahora se ha pasado todo ya Es el final del juego Te lo pasaste tu solo Quiero pensar que Que después de esto ya Nos vamos a enfrentar al Seguramente El capítulo final ¿No? ¿Tiene pinta? Yo imagino que nos encontraremos a tu esposa también ¿Te imaginas que ahora empezamos en la cárcel? No No Porque estoy viendo continuar y sale Sale justo ahí a donde estábamos Vale A mi me han dado validación personal Así que no pasa nada Vale ¿Listo? Si Continúa Continúa No vamos a cambiar ahora ¿No? No hombre no Sería un poco raro Sinceramente ¿Te imaginas? Nos volveríamos nosotros locos Por cierto ¿Dónde te ves tú? ¿En la parte derecha o en la parte izquierda? Ah en la derecha ¿Y tú? Yo a la izquierda Vale entonces Tal y como se elige al principio Lo cual me viene bien la verdad Porque tengo el micro en la parte izquierda Así que siempre me es más cómodo mirar hacia la derecha Vale Vale pues No sé que pasó ahí la verdad Vale Voy a por la palanca Exacto Pistola de clavos Eso es lo que probé yo No la acabo Pero donde Ya ya pero ¿Por qué ya no hay una palanca? La habías cogido tú la palanca De otro sitio No la palanca estaba aquí 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 Sí sí Cuando la cogí yo estaba en el otro lado Ah puede ser que la dejase yo allí Vale y quizás yo tengo Espera quizás yo tengo los huevos de usar la La pistola La pistola de clavos Hombre si no lo has dado con la palanca No creo que tengas tantos huevos compañero No pero a lo mejor puedo darle en los suyos Y si no podemos intentar usar la pistola Hostia ¿Vale? Vale lo que puedes hacer es hablar Y podemos elegir otra opción Yo antes elegí lo de empujar ¿Sabes? Sí Me gusta más la de empujar Me gusta más la de empujar Vale ¿Hablo yo o dale tú? Ah vale ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah! 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 Es que has usado la pistola Sabrón ¡Ah! ¡Claro! ¡Hostia! Encima para nada Habla tú con él Que eres más diplomático que yo Que gratuito Empujarlo ¿no? Sí Le he jodido del todo la rodilla Porque le he pegado con la mierda esta de clavos Y encima lo otro macho Yo no me ponía donde estás tú Pero ni de coña Ya, ya, ya Oh, ahora se ha puesto farruquito Ah, porque no lo hemos amenazado suficiente Yo creo Puede ser Venga, dale Dale con lo que queda Ahí está Se acojonó ya Tenías una cosa flotando Sí, sí Tengo ahí algo, eh Lo de Lo que se le rompía A la... A la linterna A la linterna ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué? Me voy a ir ¡Vamos! ¡Vamos! Los de los bancos, todos ladrones. Yo lo que me pregunto es, ¿de dónde sacaste eso? Ahí vas. Sí, sí. Tengo un contacto que nos puede viajar a México. Así que ahí empieza el juego. Tengo una idea de cómo obtener esas armas. Vamos a necesitar dinero. No podemos riscar robar un banco ahora mismo. Hay lugares más fáciles para robar las armas. Una cafetería. No tengo ni idea. Una iglesia. Una iglesia. Hoy en día ya no va tanta gente, ¿no? Oh, una gasolinera. Sí, sí, tiene sentido la gasolinera esta cara. Y empezamos. Y empezamos. Vale, no vamos a hacer una escena ¿Ves? Ya la he cargado Nada más en el coche ¡Pum! 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 En plan ¡Buenos Dios! Vale, vamos a ver Yo debería quedarme en el coche con el motor encendido Yo creo Yo me has dejado pillado ¿Por? Porque no puedo salir porque estás hablando con el tipo ¡Bum! ¡Jajaja! 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 No sé ni de que le estoy hablando pero le voy a dar un consejo ¿Qué es eso? Por tu propio motivo, desplazada ¿Qué le digas, hombre? Puedes agradecer a mi antes ¡Pues decimos que es de bueno! ¡Va de aquí! ¡Va! Oh, te preocupes ¡No hace mucha gracia lo que te pasa! Entonces te había dejado bloqueado eso ¿Por qué? Sí, porque claro, como has presionado para hablar con él Que justo no había salida Aquí está esto Aquí hay un tipo Vamos a intentar que se vaya el tipo Vamos a ir cogiendo todo lo que podamos Vamos a pegar todo lo que podamos para llevárnoslo Gazpacho Joder, macho, qué sensibilidad este muchacho, ¿no? Voy a pegarlo, no tiro Joder, Juan Eh, caramelitos Para tu hijo Que ahora es mi hijo Hostia, lo he chupado y lo vuelto a dejar, creo O lo he tirado a la papelera Juan, mírame a mí Te veo, te veo Vale, me sale que tengo una pipa Quiero pienso pagarla Me sale que tengo una pipa, pero no sé cómo usarla ¡Qué hijo de puta! Vale, este sí que lo he vuelto a dejar Vale, y si hablo con él desde delante Vale Parecías alterado A lo mejor este también viene a robar Bien pintas No quiero Sabotear Claro, para que no puedan llamar Qué bueno Ya no puedo hablar con este Pues me parece sospechoso este hombre Hay otro sitio más barato A ver si se va Sí, sí Me has hecho tilín Parece que llevas un mal día Vale, he hecho que el negro se vaya Guay, guay Eso ha sonado muy racista He hecho que el negro se vaya Guay, guay Vale, yo creo que hay que sacar a este tío de aquí, eh Sí Pero no sé cómo Ya no puedo hablar con él ahora A ver No, no lo deja Pues... Se va a tener que quedar Bueno, a lo mejor suele ir a... Sí, a lo mejor es algo que puedo controlar yo Voy a quedarme aquí atrás, ¿vale? Y cuando tú empieces y este hace algo Yo lo controlo Vale Voy a hablar con ella Vale, te puedo ayudar Iniciar atraco O solo estoy mirando Iniciar atraco, yo creo Se arrasca el culo este Este tío no hace nada Valería que se hubiera ido este también Eh, eh Sí, sí, me sale para hablar Me sale para hablar Lo que pasa es que desde ese ángulo no Vale Vamos Vamos que te mato, eh Quiero que me abran aquí Sí, pero... Yo creo que eres tú el que debería venir aquí, eh Es lo que va a hacer Pero como te moviste Vale Que no se mueva ya tampoco Vamos a ver Abre ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado! ¡Me cago en la puta! ¡No, no, no! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! Bueno, sí Vale Pensaba que me podía liberar yo Es que esto... ¡Uh! No le dispares Tiene que haber otra cosa No me ha dejado No me ha dejado ¿Me ha matado? ¡Hostia! Pero te salió de revés o algo así, ¿no? Sí, pero no me dio tiempo Justo cuando le fui a dar Vale ¡Joder, mancha! Ya está, ya está, Rangu Vamos a ver Se han ido todos y está esto roto, ¿no? Sí Vale Dale ¿Voy yo con la pistola, tal vez? No, me va a pegar No, no, te va a pegar Voy yo, pero tú estás al lado ya Y listo Ah, pero ya... Vale Pensaba que tenías que volver a iniciar el atraco No, no, no Ya estamos aquí Vale Lo que pasa es que no me gusta dejar esto aquí Yo creo que deberíamos haber... No, la verdad Pero... Eso No creo yo que... Ahí está No, esa se está moviendo Se está moviendo Sí, sí, lo veo, lo veo Sal, sal, sal Estoy en ello, estoy en ello A ver qué hace ¡Oh, estaba sacando una pistola la cabrona! Sí, por eso Voy a controlar otra vez al otro tío Que no me fío de que no se esté moviendo, ¿eh? Sí Vale, voy a mirar por aquí dentro yo, ¿eh? Sí, sí, vale, vale Yo estoy con estos dos Vale, hay una caja fuerte Tiene una puta pipa la cabrona Necesitamos la combinación Necesitamos la combinación Dámela Habla... Eso ¿Ah, no? Mierda Eh... No estoy de coña ¿Por qué me parece que estoy f***ing around? Dime la f***ing combinación Ok, relax 1, 3, 7 1, 3, 7 1, 3, 7 Ahora sí que corres, hijo de p*** Ahora sí que corres Hostia, ven el mío Mira que carrera se está pegando Sí, 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 sí ¿Vas a conducir tú? Vale Vale, confío, confío en ti ¡Oh, mierda! No, no sé cómo... No sé cómo se... Vale Uh, f*** Mierda No, no, solo venía este pringado Sí, pero... Bueno, voy a decir que fueron ellos Mierda Vale, no creo que vaya a haber que conducir, ¿eh? Menos mal, porque no pensé en ello Es como que creo que llegamos en ese orden Y quise devolverlo ¿Qué había? ¿Mucho dinero? No tenía pinta Un fajo de billetes, no sé So We got the guns You trust this person? I do Stop worrying, Vincent It's not good for your heart My heart is just fine I just want to know what we're dealing with Relax, Mr. Paranoid I trust her, ¿ok? Besides, she owes me one Let's go get those guns Es que tus planes dan un poco de miedo, compañero Sí, la verdad Relax, more, alright Yeah, yeah Uh, ya tenemos todo, entonces Igual aquí es donde quedamos para las armas Sí Tiene un poco pinta de pilingue, ¿eh? Sí, es verdad, sí Es como muy años 50, 60, 70, ¿no? Sí, 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 sí O sea, te iba a preguntar en un momento dado Cuándo estará ambientado esto Porque realmente puede ser en cualquier momento De los últimos 30, 40 años Tiene pinta de que te quiere matar, ¿eh? Me da un poco de miedo No sé si me quiere violar y matar O matar y violar después ¿Por qué no te traes tu familia la próxima vez? Estoy fuera Hey, ¿qué pasa con ti? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué diablos está mal conmigo? ¿Te crees que me vendrán ice cream aquí? Escucha, te dije No hago negocio con strangers Y este hombre Se ve como un stranger para mí ¿Tienes un problema conmigo? Sí, tengo un problema conmigo ¿Tienes un problema conmigo? Ocuparse del tema estilo Vincent Intervenir estilo... Yo creo que debería intervenir yo Porque la conozco Totalmente Bueno, estilo tú, ¿eh? Es a base de palos, ¿eh? Probablemente, pero mira Por lo menos que la conozco Yo creo que estaba haciendo la dura Para que la respetes Sí Como se nota que controlas, ¿eh? O sea Como si eres gallego y estás lleno de pariño Está todo el mundo loco con esa serie ahora mismo ¿Una serie? ¿Han hecho una serie en serio? ¿No te enteraste? No Sí, 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 sí Me quedé con la parte del libro ¿Han hecho una serie? ¿En serio? Han hecho una serie Han hecho una serie Vale Eh... Elige arma, ¿no? Ponía Sí Elige y prueba un arma Márchate cuando estés listo Hostia puta Uh, nice, nice Lanzar botellas Esto es una metralleta Eso mola Eh, no puedo elegir Que asco Yo no quería esta Yo quería la metralleta ¿Tienes un cocktail molotov? No, es una botella para ver si le da Vale ¿Dónde estás? Ahí No, tú ponte Eh... A ver No ¿Ready? Lanza No la he visto Joder Te lanzaras igual Para que le pueda dar Sí, sí Vale Es una metralleta Pero es un poco la mierda, eh Joder, macho Las estiradas De otro lado igual Ah, es que no las lanza igual él, eh Vale Para evitarlo, supongo No, no lo estoy intentando Te lo juro Coge la escopeta De un escopetazo te lo carga Seguro ¿Qué va? Tira Ahí Eh Es que una vez se ha alejado un poco Ya es imposible Joder ¿Qué mierda? Es que espero que vaya en una trayectoria Y siempre venga otra Venga Hola Eh, cabrón Me la has petado la mano Se ha roto, ya no hay más La has buggeado otra vez Mira, la has buggeado Ah, vale Ah, vale Vale Pillamos metralleta Vale O quieres coger tu otra Y yo A ver, a ver, a ver qué hay por aquí Ven Hombre, es que no sé qué es lo que nos vamos a encontrar Compañero Yo tampoco Pero bueno, yo tengo una metralleta Que es así como general Tú si eso pilla algo de precisión No, pero es que no ha Me gustaría cogerla de arriba Pero no me deja cogerla Es difícil Pero si le das a los lados Vale Venga Venga, dale Dale Venga Venga, dale Hostia, le diste Wow Eres bueno, eh No, que va Hostia, puedo rodar con esto y todo ¿Rodar? Sí Oh Tío, esta mierda se te da mucho mejor que a mí También es verdad que tú juegas a shooters, ¿no? Pero Bueno, sí Ahora tampoco se está rotando mucho, eh Le diste como a tres Y yo le doy a una Venga Venga A ver Quiero probar lo de rodar Pues es interesante ¿Por qué no puedo rodar ahora? Me salía a rodar Quiero ver la parte de superacción ahora Nos vamos a ir a la mierda Oh Vale Vale No había visto esto Como empezamos directamente con lo otro Mola Simplemente va a ir a la mierda Simplemente va a ir a la mierda Vale Muchas gracias por las armas Quiero ver si puedo coger la de arriba Que creo que Sí, sí, sí Tú intenta Sí Sí Oh, M14 Uff ¿Todo eso? Esto, esto Quiero ver ¿Quieres que lance la botella? Eh, no No, no hace falta Es como que más No se puede ir con la escopeta No se puede ir con la escopeta, eh No se puede ir con la escopeta, eh La precisión de esto es un poco meh Venga ¿Entonces ahora esto va a ser de acción a tope o cómo? Puede ser Vale ¿La tienes? La tengo, listo Venga Estoy intentando hablar con ella, pero Vale Pesaba que teníamos que hablar con ella para comprarlas Pero parece que ellas son nuestras Me agencia un buen abogado ¿Tú qué crees? ¿Necesitas ayuda para que te abra la puerta? Bien por ti Vale, vámonos Gracias O sea que ahora vamos a tope a... No puedo llegar a la parte de... Ahora vamos a tope por este tío Mola Sí Tío, espero no conducir ya ¿Qué? Que teniendo... Teniendo esa... Ese arma Tienes que tener buena puntería, compañero Pero es una metralleta O sea, yo muevo la mano y mueven cosas, ¿no? Bueno, puede ser ¿Te has disparado con una metralleta alguna vez? Sí ¿Y qué tal? En... Justamente en Los Ángeles Cuando fui la última vez Fuimos a... A una galería de tiro Hicimos un proyecto justamente en MGN Ajá Que era como... Hay un juego que es el GTA Gran Turismo Uy, el Gran Turismo Te iba a decir yo Creo que los tienes confundidos, amigo Sí, el Gran Cefauto Está empezando en el coche En el Gran Cefauto Y simulamos alguna de las cosas, ¿no? Que está ambientado en Los Ángeles Simulamos alguna de las cosas que se pueden hacer en el juego Disparasteis, condujisteis, matasteis putas Exacto No me digas que esta tía trabaja para Harvey Uuuh, hoja de puta ¿Ves cómo teníamos que matarla? Sabía yo que he trabajado para Harvey Te lo dije, además Vamos a ver, vamos a ver Confiemos en ella Cabo la puta Oh, no recordaba al negro Sí, es como el secretario del otro Claro, primero vamos a tener que matar Oh, pensaba que tendríamos que matarlo a él primero Es como el jefe, ¿no? Exacto Nuestro mejor hombre Aún tenemos que enfrentarnos a un sicario Y luego venir a por estos, tío El juego es más largo de lo que pensábamos Sí, puede ser, no sé No sé cuántos ratos llevaremos, la verdad Son ahora las 3 y 20 Y empezamos a jugar como a las 11, tal vez, ¿no? Sí Así que ahí lo tienes Llevamos 4 horitas Sí Y calculábamos unas 6, ¿eh? Sí, sí, sí Hostia, mi mujer Ya que no sabes quién va a ser el primero en coger a tu hijo Va a morir La historia de Vincent es triste, tío Bueno, no creo que muera Yo creo que va a llamar a la ambulancia Vamos a perder el bebé Uf, como pasa eso mientras tú estás ahí matando a un tío No te va a perdonar, precisamente Lo hubiera ella matarte a ti Y luego habrá que sacarla de la cárcel después de matarte Y volver a empezar el ciclo Pero será de mujeres, ¿no? Claro Será igual, pero con tetas Exacto Y en la parte esta de subir espalda con espalda, en realidad es sexo, lo explico para engañar a los guardas Y hacen la tijereta La calma antes de la tormenta se llama el sitio Vale, ¿qué quieres que hagamos, Juan? ¿Siguimos un rato más? ¿Lo dejamos aquí por hoy? Eh... Sí, lo podemos dejar aquí Sí, es un buen sitio, ¿verdad? Sí Venga, pues lo vamos Creo que está genial Ahí está Lo vamos dejando por aquí, que es un momento así como de cambio total de tal Así que... Eso No sé que ibas a hablar de un vagabundo Iba a hablar con él, pero... Muy bien Eh... Pues nada, vámonos a un club Venga, de puta Vale, pues... Pasando todos muy bien El próximo... El próximo día que podamos grabar Continuaremos y probablemente terminaremos ya Si vuelve a ser... Tío, si no nos llegamos a atascar en el puto bug, terminamos el juego Estoy convencido Totalmente Estoy convencido En fin ¿Algo para despedirte, Juan? Eh... No ¡Chao! Ok